buenas amigos que tal espero que estéis bien bueno pues en este vídeo vamos a hablar de un código de avería en este caso pues nuestro amigo joan seguidor de este canal pues nos solicitaba los códigos de avería en esta ocasión en vez de calderas de calentadores no de qué calentador bueno de en esta ocasión hablaremos del junker hidronex el 5600 s w td 15 guión 3 a m e bueno de qué código vamos a hablar en esta ocasión pues vamos a hablar del primer código el a 0 que puede estar pasando con este código bueno pues el sensor de temperatura de salida y entrada puede estar dañado bueno pues comprobar este sensor de temperatura entrada y salida salida y entrada vaya y las respectivas conexiones siempre lo decimos que esté todo correcto vale pero que sepamos que en este calentador junker este código el a 0 alude a esto que estamos hablando a este al sensor vale chao